Bienvenidos a todos nuestros seguidores de HSB Noticias y en esta oportunidad tenemos una gran entrevista con uno de los candidatos a la alcaldía de Medellín. Se trata de Felipe Vélez. Bienvenido, Felipe. David, muchas gracias, hombre. Un saludo a a ti y a y a toda tu audiencia. ¿Cómo va todo? Bien, gracias, agradeciéndole por estar acá en este espacio donde vamos a hablar de las propuestas que tiene acerca de Medellín y de esta ciudad, pues que es una de las más importantes del país. Para comenzar, me gustaría que precisamente hablemos de eso. ¿Qué lo llevó a Felipe Vélez a ser candidato en esta ocasión? Mira, David, lo que pasa es que esta ciudad ha pasado por momentos muy duros. No podemos decir que es el momento más duro de nuestra historia, pero es un momento muy duro en que nos han querido dividir como sociedad con una administración negligente que ha utilizado mal el presupuesto público y nosotros nos quisimos oponer a esa división como ciudadanos y devolverle un poquito la voz a los barrios, a recorrer las calles, a visibilizar esos problemas de los barrios, entenderlos, hablar en clave de soluciones. Y en esa crisis de liderazgo nos propusieron que lanzáramos nuestro nombre de alcaldía. Y a pesar de que sabíamos que iba a haber candidaturas fuertes, nos decidimos lanzar en febrero de este año. Recogimos firmas y aquí estamos en este proceso intentando inspirar a una ciudad, sobre todo con una ilusión colectiva, que cambien sus realidades sociales y que no nos dejemos meter en ese miedo en el que nos están queriendo enfrascar, en que es una opción o la otra. Yo creo que aquí lo importante es esas soluciones urgentes que la gente requiere. ¿Cuál sería esa solución o ese problema, mejor, que Felipe Vélez ve más grande en Medellín en ese momento? David, nosotros hablamos de orden, progreso y generación de riqueza. ¿Y qué es orden? Esos problemas urgentes que tiene la ciudad de recuperar la seguridad y la funcionalidad de la ciudad, una ciudad que funcione, una ciudad donde se recoja la basura, se mantenga las zonas verdes, una ciudad que se tape los huecos en las vías, que programas como Buen Comienzo vuelvan a funcionar, ¿cierto? Yo creo que eso es lo que más angustia hoy a la ciudadanía, pero eso tiene que ser un hecho de los primeros 100 días de gobierno, no nos podemos quedar ahí, esa no puede ser la única propuesta. Nosotros hablamos también de progreso, y es una ciudad que se está demorando 10 años en hacer una gran obra de ciudad, y es que hagamos 10 obras en un periodo de gobierno, y tenemos muchas obras para emprender, y con eso generamos empleo, empleo directo, indirecto, darle acceso al capital a la gente, para que no sigamos viendo cómo acortamos esas brechas sociales y hablamos de pobreza, sino que hablemos de riqueza, de generación de riqueza. Mirando, su hoja de vía hizo parte de la Secretaría de Planeación de Federico Gutiérrez. Sí, señor. Serían dos preguntas. Una, de pronto, que nos cuente su relación con Federico, y de pronto, ¿por qué no hizo parte de esa campaña de Federico y se decidió lanzar por aparte? Yo no tengo ninguna distancia en lo personal con Federico, yo hice su plan de desarrollo, un plan de desarrollo muy ambicioso, y rápidamente yo me fui a gerenciar el tranvía del 80, que es tal vez el proyecto más importante de la ciudad después del metro, y yo creo que eso nos distanció, ese proyecto, para mí era más importante ese proyecto que cualquier proyecto personal, y en estos días que estábamos compartiendo un foro, Federico hablaba de su compromiso con la movilidad, y hablaba de este proyecto, del metro del 80, y mi pregunta es, la misma, la misma promesa de hace ocho años, yo creo que, que ya, ya, ya se incumplió, ¿cierto? Entonces, eso habla de la división, yo creo que es más que todo en el concepto de desarrollo, de qué significa desarrollo Medellín, no, no puede esperar otros cuatro años sin que pase aquí nada, yo creo que nosotros no podemos tener cuatro años sin ofrecerle a la gente esas soluciones urgentes que están necesitando. Bueno, y en ese sentido, en un país en medio de la polarización, y que se ve también en las ciudades, donde al principio de la entrevista nos contaba de que hay como dos pueblos, que uno es Federico Gutiérrez y otro es el candidato Upegui, ¿cuál sería la diferencia que hace Felipe Vélez en medio de ese, de esos dos polos, por decirlo así? Ahí el problema es, es, es lo de siempre, y es, hay dos formas de votar, uno puede votar con miedo, votar con esperanza, votar con miedo de que esta gente siga en el poder, y esta gente llena de dinero, un dinero que sale o ha salido de nuestro presupuesto público, que ofrece una opción que está estancada en las encuestas, entonces, la foto de lo que, lo que dicen las encuestadoras es que hay la mitad de una ciudad no sabe por quién votar, entonces nosotros queremos inspirar y liderar esa ilusión colectiva de que cambien las realidades sociales, y que la gente, y que la gente pueda, pueda votar con esperanza, que esta es otra forma de votar, tal vez más, tal vez más bonita. Ya hablando específicamente de las propuestas, en la parte de seguridad, ¿cuál sería su propuesta bandera? No, hay que recuperar la seguridad. Nosotros tenemos tres delitos aquí que son muy complejos, y es la extorsión, porque afecta sobre todo a los pequeños comerciantes, el fleteo, que afecta a toda la ciudadanía, que le quiten sus cositas, y las redes de turismo sexual, que comprenden muchísimos delitos, ¿cierto? Yo creo que hay extorsión, hay explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, entonces, esos son los tres delitos en los que uno se debe enfocar, pero yo creo que lo más importante es que este sea un territorio vibrante, que eso es lo que más ahuyenta a las bandas criminales. Hoy se vive una tensa calma en todos los territorios de la sociedad, yo creo que esa calma hay que mantenerla con presencia institucional, pero las economías criminales que hoy están a tope, las vamos a atacar, con toda contundencia. Daniel, el área de empleo, ¿qué propuesta o cómo ve el panorama en este caso para Medellín? Yo hablo de hacer obras, inclusive eso es una política contracíclica en materia de inflación que es muy eficiente bajarle un poquito más al gasto público y hacer más obras, eso aumenta los empleos, hay una sola obra, por ejemplo, el tren del río, que nosotros proponemos y que está en el plan plurianual de inversiones del gobierno nacional. Esa obra generaría 4.500 empleos directos y 7.700 empleos indirectos. Entonces, a punta de obras, a punta de acceso al capital para esa gran masa de informalidad, se nos empiezan a convertir en pequeños empresarios, empiezan a crecer. Son dos formas de atacar la falta de empleo. Me gustaría saber cuál es su visión, no tanto respecto al gobierno, sino de ser alcalde, ¿cuál sería esa relación? Digamos, con el gobierno de Gustavo Petro, desde su visión como candidato, pues, pero pensando en llegar a la alcaldía. Las ciudades necesitan administradores, las ciudades necesitan liderazgos políticos para poder explicarle a la gente por qué se toman algunas decisiones, pero sobre todo administradores y gerentes. Yo creo que hoy tener a un político al frente de la ciudad, yo por ejemplo, si quisiera pronunciarme alrededor de la reforma a la salud, me parece que es algo equivocadísimo, pero cuando yo vaya a ser el alcalde de Medellín, yo tengo que encargarme, es de que Medellín se administre correctamente y no de hacer oposición política. Medellín no se puede convertir en un enclave de oposición. Medellín lo que tiene que tener es una relación armónica para conseguir esos recursos que necesita la ciudad para progresar. y la discusión política yo creo que tiene muchos otros escenarios donde llevarse, pero ojalá fuera bien lejos de la alcaldía de Medellín. Bueno, y en el área de educación, que es bastante importante, ¿qué estrategias implementaría de llegar a la alcaldía? Primero que todo, hacerle un llamado a los organismos de control, la fiscalía, la procuraduría, la contraloría. Yo creo que nos han dejado solos como como ciudadanos de Medellín. Hoy la Secretaría de Educación es para para nadie, es un secreto, la tiene uno de los candidatos a la alcaldía, que tiene una campaña a manos llenas y hoy la educación no funciona. Hoy tenemos los indicadores, los peores indicadores de deserción en cinco, en once años. Hoy nos está afectando muchísimo la repitencia. Hoy la calidad del aprendizaje va de para atrás. Medellín tiene el peor desempeño en las pruebas a ver de todas las ciudades capitales del país. Entonces, es recuperar, nuevamente, esos indicadores. La Secretaría de Educación tiene seis billones de pesos que hoy no se utilizan para lo que toca, sino para hacer política a favor de uno de los candidatos del clan Quintero. ¿Cuál sería ese mensaje a la ciudadanía de Medellín para votar por el candidato Felipe Vélez? Que voten con esperanza, que no hay que votar con miedo, que el clan Quintero ya está de salida, que el alcalde Daniel Quintero está recogiendo todo ese odio que sembró, lo está cosechando, que hoy la alternativa a Federico Gutiérrez tiene que ser una alternativa que también le brinde confianza a la ciudad, que la discusión sea alrededor de las ideas, que nos dejemos de preocupar por ese clan Quintero que no tiene ninguna oportunidad. La gente no los quiere y rápidamente van a tener que pagar por todo lo que le hicieron a nuestra ciudad. Ya después de la renuncia del alcalde Daniel Quintero, ¿hay algo que usted quiera rescatar de esta administración o algo que pronto diga no se hizo mal? Siempre hay un sentimiento de que hombre, hay que construir desde lo construido. Esta es una ciudad que se ha construido desde lo construido y lo que se ha hecho hoy en Medellín es producto de buenas y sucesivas administraciones. Y hay cosas que han querido acabar y han querido manejar mal, la gente lo reclama y no han podido acabar, por ejemplo, como el programa Buen Comienzo, ¿cierto? Pero esta administración no ha hecho nada que se pueda rescatar y lo que venía funcionando bien lo hizo mal. Parece increíble, pero así es. Y a menos de 20 días de las elecciones y bueno, de la gran cita electoral, ¿cuáles son sus expectativas? Si alcanzará, llegar a ese margen de poder alcanzar a los demás candidatos. Hombre, está difícil, pero está difícil, sobre todo, saberse medir, porque las encuestadoras hoy están siendo utilizadas o para generar temor o para mostrarnos crecimientos que no son reales. Pero vamos por hitos. Ahí había una encuesta que tiene mucha, tiene al menos alguna consecuencia entre, en la misma encuestadora, entre la encuesta anterior y la siguiente, y que nos muestra a nosotros creciendo cerca de uno de esos candidatos del clan Quintero. Vamos por ese y después seguimos por el otro. Ya en el tema, ya digamos, para finalizar, me gustaría conocer un poco más, no al Felipe Vélez, candidato, sino a la persona, la que está sentada ya en su oficina, que me hable un poco de eso, de su familia, de las expectativas, de cómo ha podido, digamos, o cómo ha surgido para ser hoy como candidato a la alcaldía. Vea, yo soy un enamorado de Medellín. Estoy casado con Blanquita González, tengo dos hijos. Raquel, que tiene 11 años, y Lorenzo, que tiene 9. Yo he sido empresario toda mi vida, pero siempre he acompañado procesos políticos, inclusive de lo público fui secretario de Planación y gerente del tranvía de la 80. Y esta vez que aquí empezamos, caímos dando alguna voltereta en este proceso, lo estamos asumiendo con toda la voluntad. Soy una persona bastante persistente, disciplinada, estudiosa, y vamos a seguir aquí hablando de soluciones y que la discusión alrededor del miedo y de votar en contra de otro pueda desaparecer. Hablando de eso, de una parte del intelecto, ¿qué libro le gusta a Felipe Belt? A mí me gusta un libro que de pronto contesta esa pregunta de ¿será que si nos alcanza? Ese libro se llama El Cisne Negro. Siempre existe la posibilidad de que se nos aparezca ahí un cisne negro de aquí, El Camino 29. Y un político que admire. Barack Obama. Y un deportista de Medellín que a usted le gustaría resaltar. Rigo, ahora que está de moda. Dale, Felipe, le agradecemos por este espacio, por estar en HSB Noticias. Estaremos pues al pendiente y cualquier cosa cuenta con nosotros. David, muchas gracias. Un saludo. Un gusto. A vos y todo eso. Muy bien.